La calle sigue loca por acá, cuidado con los vatos del barrio porque vida vale poca por allá Mota, chiva y coca pura va pa' tumir balas, pero toca juramás Centro del ciclón brillón, es el ojo del cañón de ese jefe que tumbó a millón Psycho y el demonio, la ciudad de Los Ángeles es manicomillo Y ahí vivo yo, encuéntrame en el sitio y yo, en las cuadras guerrilleras de la pico unión Un solo sobrevive entre él y yo, estoy hablando del gobierno que nos engañó Ya llegó la tormenta de Dios, oye la voz de los callejeros más conocidos de los Esto no para, el escudo de la mala fama, vive rebelde con las maras de la máscara Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones Con la S no podrán jamás, causamos terrorismo como el grupo jamás Aquí les va la verdad, en realidad, mis malas rimas explicarán Revelan, revelan, una sociedad por detrás, los secretos no se hablan compa Por boca floja, tu camisa blanca ahora es roja, mi sombra negra lo persigue por donde sea Todas guerras estamos listos pa' lo que se vengan, prepárense pa' lo que van a ver Lo que pasa hoy también pasó ayer, lo que vamos a hacer es algo de no temer Yo miro el anticristo en todos los presidentes, cada vez que nace alguien, otro muere Parece que nadie envale, es lo que se aprende, no me sorprende lo que hablan de esa gente A gente unido de puras serpientes Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta el desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones Soldados son psychos, locos, es la mente monstruosa, fumada que nos trae el foco Federales andan vigilando, siempre traigo el ojo de las leyes como caigo en fotos Me ponen en la lista, contra conquista, me cargan con las leyes de un cabrón terrorista No soy Saddam, pero tengo pista, es la rebelión y se ve en plena vista Como zapatista, máscara y pipa, con la medicina de la yesca purita Wow, bajo tierra como un sótano, cuando llegue hora de acción explotamos Ya llegó la tormenta de Dios, oye la voz de los callejeros más conocidos de los Esto no para, el escudo de la mala fama, vive rebelde con las maras de la máscara Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones Si rifas en la calle, eres chingón, te gusta desmadre, espérese Holmes Guerra mundial cuando pegue el ciclón, traigo don de la destrucción con Cyclones 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 ¡Gracias! ¡Gracias!